Música Vendabas y rumbo que te llevas tantas cosas de este mundo Llévate la angustia que produce mi dolor que es tan profundo Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo Corre y vivir soñando en un imposible para el corazón Vendabas y rumbo cuando vuelvas trae mi aroma de su huerto Para perfumar el corazón que por su amor casi, casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí aparentó sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los abrojos de mi corazón Música 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 Música